Bien, nos vamos al resumen de esta noche especial de este miércoles 9 del noveno mes del 2009 y que le trae también una noche especial de recuerdo al Salvador que comenzaba a recibir a Costa Rica con esta gran jugada y con esta magistral actuación de Cristian Castillo y Ricardo González y el travesaño que le negaban un golazo a Cristian Castillo, esa es la reiteración como la mano izquierda, el travesaño impedían el primero de la selección nacional del Salvador ahí tarde Michael Humaña en la marca, pero sí González, atento a evitar la caída esa afición de azul y blanco que llegó al estadio Cusquetlán que siguió trabajando una noche soberbia de este señor, de Arturo Álvarez, el rechazo de González ahí la amagó Rodolfo Celaya y Cristian Castillo que la manda esa pelota estaba adentro, el gol a el Salvador que desgraciadamente era asistente el señor Marvin Torrentera no le avisa, no levanta la bandera para indicarle que era el primero del Salvador, esta es la reiteración, el centro de Celaya el momento donde Cristian ya, la pelota está adentro, el ángulo lo tiene el asistente pero no, o no lo vio o no lo quiso dar, este ángulo es especial para fijarse muy bien y ver que la pelota estaba adentro, una gran jugada, ahí se luce el arquero González pero vean como Cristian Castillo, Michael Humano es el que va a cabecear pero la pelota está ya adentro y vean donde está la cabeza es increíble que un asistente del fútbol mexicano no pueda darse cuenta que esa pelota estaba adentro bueno, así las cosas esa es una toma que viene a dar pues la evidencia del caso y una jugada de Liceo Quintanilla pase de Osael ahí le marcó Luis Corrales y el golazo que marca el minuto 90 el partido expiraba pero no las aspiraciones de una selección que no se rindió que no claudicó que siempre batalló y que tuvo una afición que siempre le alentó era el abrazo era el momento de sentirnos uno como salvadoreños para demostrarle que uno de los mejores partidos que ha tenido la selección azul y blanco en la era de Carlos de los Cobos se veía acá para decirle también a la CONCACAF que la cancha del Cuscatlán es imbatible hasta el momento es la selección que no cae entre sus rivales se le ganó a México dos actuaciones de árbitros nos negaron victorias ante Trinidad y Tobago y Estados Unidos pero acá rubrica una gran actuación el Salvador los cambios fueron certeros y Luis Corrales que se anticipa a la barrida de Junior Díaz que no llega tampoco llega Dennis Marshall y el arquero de camino y abajo fuerte para el único gol del partido que le diera la victoria al Salvador la esperanza para seguir soñando con una clase gracias